Oh, oh, es el nuevo sheriff. Sí, ya se irá. Seguro, en cuanto lleguen los problemas. Mejor llamamos al sepulturero. Otro sheriff que muerde el polvo. Sírvele a mi amigo una cervecita. Le vendrá muy bien. ¿Una cerveza? ¡Marchando! Eres el sheriff número 22 de este polvoriento pueblo. Es lo que va de año.